¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Laboros! Existía la antigüedad, puerto chico frente a la mar. Existía la antigüedad, puerto chico frente a la mar. Madrugaba, trabajaba. Y aquel puerto servía pa' descargar, para ahorrar a dar la vuelta a la ciudad. Hasta que llegaron las murallas y así se acababa su vida sin par. Así fue, de verdad, puerto chico en la antigüedad. Existía la antigüedad, puerto chico frente a la mar. Existía la antigüedad, puerto chico frente a la mar. Existía la antigüedad, puerto chico frente a la mar. Existía la antigüedad, puerto chico frente a la mar. Hasta que llegaron las murallas y así se acababa su vida sin par. Así fue, de verdad, puerto chico frente a la mar. Recoliendo momentos preciosos de nuestra historia, Me presento de nuevo tangaditano con nuestra copra. Marinero portuario de Caín, me vengo a entregar. Trabajando a destrao pa' descargar, las barquillas que al puerto van a arribar. Polas que navegan dando su baile. Espumas que besan la orilla del muelle. Un hermoso paisaje que vi a recordar. Se lo traigo de pasado para que lo puedan contemplar. Aquí tiene puerto chico desde que le venimos a cantar. ¡Gracias!